hola amigas hermosas bienvenidas a mi canal moda para mujer espero que el vídeo de hoy les guste mucho regálame un like y suscríbete hoy les mostraré blusas de moda para señoras de 50 años elegí mostrarles los diseños más modernos y bonitos de blusas para todas mis señoras fashionistas que tienen 50 años estos modelos de blusa sin duda van a ser esenciales para tu diario vestir hay que recordar que todas podemos vestir muy bonitas y con estilo y con estas hermosas blusas nos servirán en cualquier ocasión no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.